El llamado movimiento de la templanza fue uno de las puntas de lanza para la creación de la ley seca en los Estados Unidos. Dicho movimiento apareció con pequeños grupos desde finales de los siglos XVIII y durante el siglo XIX, en los cuales argumentaban la moderación en el comer y en el beber, pero con el paso del tiempo fueron enfocados en la lucha por el consumo de alcohol y los perjuicios que éste traía para la salud. El movimiento de la templanza encontraría su difusión principalmente en países anglosajones.